¡Ajúdanos, ayúdanos, ayúdanos, solo por ti no existirá! ¡Ajúdanos, ayúdanos, solo por ti no existirá! ¡Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos habíamos quedado antes de la pausa en el número 39 con Algo de V. Seguimos adelante. Enamorado de la moda juvenil Me parece que Enamorado de la moda juvenil marca una época de los 80. Pues esa canción cambió la vida de muchísima gente. Cuando veía el videoclip o las actuaciones de Radio Futura, cuando veía la banda de Santiago Uselón, se daba cuenta de que la estética, que la moda había cambiado. Recuerdo de mi cría saltando y volviéndote loco con esa canción. Vinieron a mi primera exposición en Madrid, que yo iba con un cerdito en la cabeza. Que te podías encontrar señoras con abrigo de visón y collares de perlas. Y gente como Radio Futura que iban con crestas de colores y los pelos teñidos y pendientes. Pantalones de cuero con poliéster. A mí Radio Futura me parece la mejor banda que ha dado este país, sinceramente. Queremos cumplir dos objetivos. Por una parte, coger bastante marcha en directo y componer temas originales, fuertes y frescos. Aquellos movimientos tan fantásticos, yo creo que a la música española le hicieron mucho bien. La lástima que en esos momentos se parasen porque seguro que darían más sorpresa, más de una sorpresa todavía. El single se lo regalé a creo una de las primeras novias que tuve. Y cuando me dejó, le pedí el single. Fernando Columo me llamó en el año 1978 para hacer el protagonista de la película. Finalmente decidí no hacerla. Llamaron a Burnin para hacerlo y nació esa canción que sin esa opción no hubiera nacido. Bueno, bueno, eso es galáctico, es fascinante, ¿no? Burnin es, insisto, para las mayores. Y la verdad es que esa canción, el himno de Galicia, ¿no? Era, en parte, un canto a su tierra y un canto a su padre, ¿no? Un día, hace ya unos años, le escribí una canción a él, a su tierra, a Galicia, a tierra pequeña donde él nació. Fue uno de los primeros grandes éxitos de Julio y esa canción ya vendió más de un millón de discos en Alemania. Tuve países donde pensaba que Galicia era una chica, entonces, con aquella época yo viajaba con muchas, cualquiera de ellas era Galicia. A mí también me recuerda al amor de mi vida, mi mujer. Pero es que no me gusta cómo las cantan, lo siento. Siempre que pienso en él me lo imagino con la mano en la barriga. Creció los derechos de esa canción cuando lo del Prestige, pero que es que ella estaba incluso descatalogada, con lo cual los pobres gallegos no pudieron recibir mucho dinero. Pero es difícil encontrar a alguien que pueda interpretar eso mejor que Julio Iglesias. Macarena me sobrepasó porque ya... Son de estas que son muy pesadas, muy cansinas, pero que no te las puedes quitar de la cabeza. Yo creo que dar en la Diana, de esa manera, con una simple canción, me parece admirable. Esa canción, no lo puedo, yo no puedo, es una canción que nunca he podido con ella. Es una canción que, cuidado, está muy bien construida. Pero la Macarena es la canción que ha cruzado el océano. Veían en Macarena, según palabras del propio Gore y de Clinton, el símbolo de la moderna América. Se pusieron en contacto con nosotros, hicimos una remezcla. Lo que pasa es que los del río dicen que fue todo gracias a la Virgen de la Macarena. Y creemos que puede ser un milagro. Yo creo que fue todo gracias a Fangor y a los tribulanes, pues, tirano. Y ser número uno en el mundo no es normal. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Vamos todo el día cantando. ¡Ah, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! No, don't you worry about my boyfriend, the boyfriend in the morning. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Que tu cuerpo, pagar la alegría y cosa buena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay! 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 ¡Eh, Macarena! ¡Ah! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Ah! A pesar de las duras competiciones y las canciones que le han salido a Macarena, realmente esta sigue muy vigente. Yo no sé si nuestros invitados de ahora realmente la habrán bailado alguna vez. Manolo de la Calva, 50% del dúo dinámico y Aine y Gartiburo, muy buenas noches. Buenas noches. Reconocerlo. ¿Habéis bailado a la Macarena? Hemos bailado a la Macarena, por supuesto. ¡Qué fenómeno! Yo creo que es una canción, dentro de su género, la mejor. Bien construida, una canción con una letra perfecta, con un baile perfecto y que el éxito que ha tenido es la canción que más ha recordado en el mundo. Fue impresionante ver la imagen del presidente de los Estados Unidos convirtiendo a Macarena en un himno nacional fue algo sorprendente, Ane. Sí, además que, como bien ha dicho Flo, cruzó el charco, aunque sí que habían llegado otras canciones españolas, pero no a estar ahí en partidos de fútbol americano, como tú bien dices, el presidente de gobierno bailando esa coreografía que todo el mundo sabía y era capaz de interpretar. Impresionante. Lo que pasa es que a algunas gentes que les gusta a lo mejor boleros y que les gusta otro tipo de canciones, al escuchar Macarena pues la desmerecen porque dicen que no es lo suyo o no les gusta. En absoluto, las canciones tienen que clasificarse por los géneros que son. Esa en su género es la mejor. Y Manolo, han salido algunos temas de la movida. Yo no sé cómo vivisteis el duodo dinámico, la movida, si os afectó. Hubo gente que dio un salto de pronto para incorporarse a los nuevos tiempos y fracasaron, otros no. ¿Vosotros qué hicisteis? ¿Cómo lo visteis? Bueno, nosotros estuvimos unos ocho años, del año 71 al 78 final, estuvimos sin cantar. Lo dejamos y entonces nos dedicamos a lo que suele hacer un compositor o a producir a otra gente. Yo estaba en una compañía que estaba Julio Iglesias, empecé con él cuatro años, hicimos muchas cosas, el canto a Galicia, todas estas cosas las produjimos en aquella época ya con grandísimo éxito, puesto que Julio Iglesias en aquella época ya había vendido un millón de discos en Alemania con un canto a Galicia y luego pasamos con José Vélez, Manolo Otero, Los Chunguitos, mucha gente que... Qué barbaridad, es verdad que además habéis trabajado mucho con Julio, pero yo no sé si en la discoteca de Ana está mucho Julio Iglesias. Porque me parece que tú eres una heavy marroquera, con esa apariencia de niña buena que tienes. He consumido mucha música, he consumido mucha música de todo tipo, clásica, pero sí tengo que reconocer que la época en la que empiezas a consumir música de otra manera y a entenderla de otra forma, era la época en la que en Euskadi se oía mucho rock y consumimos mucho rock, pero básico, elemental, de la época de riff, de escorbuto, de altos hornos, seguro que se me escapan la polla record, un montón de grupos que en ese momento se estaban consumiendo muy radicales y que íbamos a los conciertos en pandilla y era una época muy bonita. También es verdad que al mismo tiempo estaba consumiendo música de jazz o folk, pero Julio Iglesias no ha sido hasta más adelante, sobre todo cuando ya me he metido en la televisión y he descubierto que es un gran intérprete y sobre todo un gran personaje, que lo que a mí me toca de presentarlo es todo un personaje y un mito, ¿no? Pues vamos a seguir con nuestra lista, nos habíamos quedado antes en el número 35, por lo tanto llega ya en el ranking la canción número 34. Fundamentalmente Cuatro Rosas es un reel de guitarra que sigue continuamente toda la canción. Me gustaba la guitarra. Yo ahí tuve una equivocación, por mi amigo Eduardo Arribas, el periodista, él me contaba que Gianni Soplin, la cantante, bebía un bourbon que se llamaba Souser Comfort y yo lo confundí con Cuatro Rosas. Para mí marca una época muy bonita, muy divertida, muy libre, rebeldía, adolescencia, para mí movida madrileña. La canción esta de Cuatro Rosas de Copini me parecía muy bien, me gustaba, por todo porque era una versión era distinta. El gabinete Caligari ha sido uno de los grandes, grandes, grandes... Es muy difícil superar esa canción. Por todo lo que significa, creo que es uno de los puntos más altos de la música, poco en España. Cuando empiezo a oír los acordes de Palablas de Amor, ya me emociono, porque ha significado tanto. Palablas de Amor es una canción también de las ingenuas, primera época de Joan del Serrat. Tiene mucho significado para mí esa canción. Me ha acompañado toda mi vida. Nos en teníamos prou. Perfecto, muy buena para ligar, ¿no? Entonces, cuando cogías la guitarra, cantabas Palablas de Amor y las cosas se te ponían más a tu favor, ¿no? Aunque a mí también me gusta Rosa León, me gusta Adulte, y ha habido más gente que la cantada. Palablas de Amor, porque me parece una de las canciones con mayor sensibilidad. Y era como expresar el amor cuando tú no tienes tus propias palabras. Esa canción, además, la cantaba mi abuelo cuando me invitaba a tomar batidos de chocolate por la tarde, me invitaba a merendar. Me gustaba eso porque es muy fácil de bailar el bolero, te permitía también arribarte. El bolero era cosa de que te movía simplemente aunque no supiera bailar. Pues yo mirando al mar empecé a soñar tarde, ¿sabes? Porque yo soy de pueblo, de mar adentro, de tierra adentro. Tenía nueve años y mirando al mar soñé que la chica de la que yo estaba enamorada estaba junto a mí, pero no estaba. Perdóname, te sigo en grato. Recuerdo que hicimos la letra en el viaje de Valencia a Barcelona y la grabamos por la tarde y para sorpresa de todos fue el éxito de ese disco. Mis hermanos y yo, como muchos niños en aquella época, pues imitábamos el trío dinámico, el trío rubalcaba. No lo hacíamos mal. Recuerdo que había dos canciones que entonces nos volaban mucho, que eran Perdóname y Quisiera Ser. Yo me ponía en el disco una y otra vez, y otra vez, sin calzarme. Un día vamos a hacer un programa de televisión con todos los hijos del Perdóname. Vamos a llenar un estadio. Te quiero tanto que yo sin ti no sé vivir, mi amor, que yo sin ti voy a vivir. Sin duda, querido Manolo, aquí están los hijos del Perdóname que contabais en el vídeo. Ah, sí, 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 fantástico, ¿no? Desde luego. La gente como conoce estas letras, ¿no? Sí, qué bonita. A Anel la ha cantado entera, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, me parecía increíble tener aquí a Manuel y decir, está aquí, esa canción que la hemos escuchado tantas veces, ¿no? Bueno, pero esa era una canción muy lenta para ti, ¿no? No, ¿por qué? Yo he consumido todo tipo de música. Y esta canción yo creo que está en todas partes. Y Manolo, ¿te parece que esta es realmente la representativa del dúo dinámico? Perdóname. Quizá es la de más éxito, efectivamente, sí, sí. Es la que más conoce el público, es la que cantan en todas partes. Y a pesar de que tenemos un repertorio bastante conocido, yo creo que es la canción preferida de muchas parejas. Porque es una canción de reconciliación. Es una canción que tiene esa palabra que deberíamos repetir mucho más a menudo, el perdóname, ¿no? Es verdad. Y ha servido a muchas parejas para reconciliarse. Y había una escena maravillosa, Anel, cuando ellos estaban cantando tan serios, perdóname, al teléfono. ¿Cómo le cantabais al teléfono? ¿Cómo fue aquello? Se habéis reído muchísimo. Eso se le ocurrió al director. Era genial. Bueno, y hay otra canción que yo sé que además la ha emocionado mucho, no sé si a ti, Manolo, pero hazme seguro que es Palables de Amor, sobre la que hablaremos. Pero escuchad, porque Patricia tiene una historia interesante que contar. Patricia, adelante. Así es, Concha. Gracias. Muchas gracias. No me llegáis a eso que me pongo roja. Esta canción, cantada en catalán, ha sido votada por una comunidad autónoma y la ha puesto la primera. ¿Sabéis qué comunidad autónoma puede ser? Pues no, no ha sido Cataluña. Pero bueno, ha quedado muy bien situada en esta comunidad autónoma. No tenéis ni idea de dónde puede ser. ¿He oído una barra por aquí? Pues sí, ha sido una barra. Paraulas de Amor se ha impuesto por encima de todas las demás. Además, un dato curioso, es el tema que consigue mayor unanimidad entre los dos sexos. O sea, que gusta tanto a los hombres como a las mujeres. Paraulas de Amor, ¿intentaron aquí conquistarte alguna vez? Porque decía, alguien me lo coges una guitarra y cantas Paraulas de Amor y eso rinde a cualquiera. O como decía Piqueras, cuando no encuentras las palabras ahí está... No, no ha sido el caso. Pero tengo que añadir una pequeña cosa. Es que aquí Manuel se ha emocionado cuando antes estábamos con el perdón a mí. Te tenemos que retocar porque le salía la gremilla aquí emocionado. Porque eso también tiene que ser, yo creo, conmovedor. Ver que pasan los años y ahí está... Gracias. Lo reconozco, soy muy llorón. Pero además en este programa lo bonito es rescatar todas esas emociones que llevamos dentro. Y además que las canciones te las despiertan siempre una y otra vez, Emanuel. Sí, sí, sí. Con Paraulas de Amor que decías, Serrat y nosotros nos conocimos en Barcelona, éramos muy amigos y Serrat tenía una cosa increíble que no he visto en ningún otro cantante. Y es que en Petit Comité íbamos a comer juntos, ¿no? Y entonces éramos cinco o seis. Sacaba la guitarra y te cantaba la última canción, Paraulas de Amor, El titiritero, Se llamaba Manuel. Y todas esas canciones te las cantaba de aquí a aquí. Era increíble. A mí tengo que reconocer que la canción que más me gustaba de Juan Manuel en aquella época era la de Ara que te invita a hecho. Bueno, pues mira a ver si va a salir en la lista. Patricia, por cierto, ¿ha salido tu canción ya? Pues no, todavía no, Concha, pero bueno, como todavía queda mucha noche, no he perdido la esperanza de que se haga Coco Guagua. Atenta, pues, atenta porque ahora vamos a seguir con la lista. Adelante. Mi madre adoraba a Doña Concha Piquera. Yo creo que mi madre me ha dado de mamar cantándome canciones de Doña Concha Piquera. Hombre, me gustan porque las canciones eran hermosas, porque además describía una realidad que era la realidad que correspondía a la época. Apoyan el quicio de la mansevía. Bueno, a Doña Concha Viqués sí que no me atrevo yo a cantarla. Serrana, me das candela y te doy... Hay varias versiones de Ojo Verde, una de ellas de Miguel de Molina. Esa es la que más me ha entusiasmado. Yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbra te di y fueron... Es una canción también que pertenece a la generación de nuestros padres, pero que hemos vivido con ella. Y Ojos Verdes es la canción, el tema de los temas y la canción de las canciones. Verde es como el trigo verde... Cuando calienta el sol aquí en la playa... Estábamos en el camerino y vinieron unos chicos que se llamaban los hermanos Rigual. Habían compuesto una canción que nos querían que nosotros cantáramos y nos cantaran el... Cuando calienta el sol allí en la playa... No, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hacemos nuestras canciones solamente... Estamos de control. Imagínate la metedura de pata que metimos. Cuando calienta el sol aquí en la playa... Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí... Yo creo que la vi a oír en la playa de pequeño porque la tengo muy en mente también. La ha debido cantar mucha gente esa canción también. Es de las primeras canciones que recuerdo. Recuerdo el momento además un día que estaba comiendo con mis padres en casa. A la vez que oigo esa canción... Es como volver en el tiempo atrás. Mi locura, mi peligro... Volando voy... Volando voy... Entonces tú, voy un poquito, monta el lío, la fiesta... Es de esas canciones que te animan, ¿no? Que si estás un poquillo flojo, te encuentras un poco bajo... Pones volando voy y ya ves las cosas de otra manera. Volando voy... Volando voy... Era una canción que creo que era de Kiko Veneno... Y entonces, pues, vamos, la hizo Camarón. Fue la leyenda del tiempo, ¿no? Y yo creo que fue ahí cuando Camarón hizo un poquito de fusión, ¿no? Salió del flamenco completamente, flamenco, flamenco. Discos como estos han sido transgresores, ¿no? En su tiempo fueron muy criticados y para mí fue una auténtica valentía el que Camarón dijera, quiero grabar esto. A mí me gustan todas las versiones de Volando voy. Es casi una filosofía de vida y es una canción que me gusta muchísimo. Que a veces te dices, bueno, ¿y yo qué hago en mi vida, no? Pues... Pues eso, volando voy, volando vengo y en el camino yo me entretengo. Fue uno del primer conjunto que hubo en España de tener alguna manera de música moderna, ¿no? Mejor era cuando pensaba, ¿no? Que tú a mí me adorabas o algo así decías, ¿no? Mejor de los brincos es un tema fundamental de pop. Mejor era cuando decías, yo también lo querías, ahora todo cambió. Pasó. Pasó. No te acuerdas. No me acuerdo. Utilizábamos lo que sentíamos en nuestras vidas, nuestros amoríos, nuestros líos y eso lo contábamos a través de música. La gente de mi generación probablemente habremos bailado las primeras veces con la música de los brincos. Los brincos, cuando eran los más grandes, eran absolutamente tan pulcros como los Beatles. Aquí hay mucho tema. Yo creo que os he visto emocionalísimos a los dos con todos los temas. Volando voy es una filosofía de la vida, lo decía Carmen Albusier. Yo creo que... Efectivamente. Y con Veneno es algo diferente, algo... Él salió en los finales de los 70, cuando nosotros estábamos precisamente produciendo, escuchando música de otros, estábamos produciendo a Julio y de repente salió un señor que hacía cosas diferentes en flamenco. A mí me ha emocionado ver a Raimundo Amador ahí, que tú le estabas comentando que llevaba a los dos hermanos Amador en esa época, a ver a Raimundo ahí tocando la guitarra, uno de los mejores intérpretes tocando el volando voy. Emocionante, ¿eh? La que es maravillosa es la historia vuestra con los hermanos Rigual, que no cogisteis cuando calienta el sol. Es como alguien se puede equivocar. ¿Habéis aprendido? Sí, sí, sí. Ahora estaréis muy al loro cada vez que alguien os ofrezca. Bueno, es una anécdota que tienes y que, bueno, la tienes que contar porque también las cosas que haces mal debes contarlo, ¿no? Eso la hicimos muy mal. Me he pasado un poco de vergüenza cuando cantaba, cuando calienta el sol, pero es que me recuerda de pequeña al restaurante de mis padres, la playa, Ibiza, todas esas cosas, ¿no? Hay músicas así muy sensuales, ¿no? Que te llevan a otro mundo, a otra historia. ¿Qué pasa a ti? Y además son las que vienen a tu memoria cuando estás a gusto, cuando estás conduciendo, estás solo incluso, ¿no? Es que habéis elegido 50 canciones y cualquiera de ellas ha sido número uno. Y con ojos verdes ya os habéis echado a llorar. Bueno, 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 bueno. Ane, tú, Idem, a ti te los habrán cantado, seguro alguna vez. A mí me encanta, ojos verdes, yo tengo ojos verdes y me gusta. Me he emocionado escuchando ojos verdes muchas veces. Con Ima Serrano, con Pasión Bea que lo borda. Me gusta mucho esa canción, mucho. Tengo una sorpresa para vosotros y para todos los espectadores, porque el grupo que vamos a ver ahora no es nada dado a hacer versiones, pero no se ha podido resistir a interpretar este tema que está el número de... Chicos de La Unión, bueno, pues que sepan que ese tema va incluido en nuestro triple.